¡Aleluya! ¡Aleluya! Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Mateo 6, 34 Dios nos pide que dejemos tantos afanes y que disfrutemos el día a día, mi querido amigo y amiga. Muchos andan con tanto afán que desaprovechan las oportunidades que se presentan a diario de disfrutar, ya sean momentos especiales, gente especial, familiares, amigos y aún experiencias nuevas. Olvidan que se debe vivir cada día como si fuera el último, sin afán ni preocupación, sino confiando en Dios, que el día de mañana será mejor que hoy. Afanarse por el mañana es desconfiar de Dios e impide que disfrutes el día de hoy. ¡Que Dios la bendiga! ¡Aleluya!